Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar de vuelta contigo por la pantalla de la RPC. Estamos muy felices de tener la oportunidad de poder comunicarnos con vos para dar tu mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que te haga reflexionar para que puedas tener una vida mejor. Hoy vamos a tocar un tema que todos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el sentido de la vida? De hecho, sin Dios la vida no tiene sentido, es así. Claro, no lo digo yo, lo dicen grandes pensadores, muchos de ellos inclusive ateos. Si Dios no existe, no hay trascendencia, no hay propósito, nos toca vivir este corto tiempo en la tierra lleno de aflicción para morir y caer en el olvido. Eso lo decía Job, el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado a sinsabores. Pero para nosotros que creemos en Dios y tenemos una esperanza viva, y creemos en la trascendencia de la vida, creemos que esta vida es solamente una preparación para el más allá, en el cual está realmente la vida plena y verdadera, todo cobra sentido. Y necesitamos caminar en un propósito para que nuestra vida sea realmente intensa. De hecho, los sociólogos y las personas que se dedican a estudiar la conducta humana, dicen que con las cuatro P una persona alcanzaría mucha felicidad en este mundo. Las cuatro P son placer, poder, prestigio y plata. Si una persona tuviera esas cuatro cosas, alcanzaría a predicción en la vida. Sin embargo, estudiaremos la vida de Salomón. El rey Salomón fue el rey más poderoso, influyente y próspero del Antiguo Testamento. Además, esto es el hombre más sabio del mundo. Él tuvo todo, estas cuatro P le sobraban, tenía placer, tenía posición, tenía poder, tenía prestigio. Tenía todo lo que el hombre moderno hoy tanto anhela tener para alcanzar plenitud. Sin embargo, él, desmenuzando lo que reflexiona en el libro de Ecclesiastes, donde él da una reflexión de la vida, llega a conclusiones que nos llaman la atención y que nos podría ayudar a no caminar un camino que nos llevará al mismo lugar de vacío que él llegó. Él, al terminar el libro de Ecclesiastes, donde arranca diciendo vanidad, es vanidad, es todo, es vanidad, termina diciendo que el fin de todo hombre es este, temer a Dios y guardar su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Y en ese trayecto entre el capítulo 1 y 12, entre vanidad y vanidad y el fin del hombre es guardar los mandamientos de Dios y dedicarse a Dios, hay un montón de vivencias que él tiene, donde experimenta estas cuatro P con mucha insistencia y no encuentra nada. De eso se va a tratar. No solamente vamos a hablar de Salomón, también de personajes modernos que han alcanzado gran prestigio y no han encontrado nada. Vamos a hablar de pensadores que nos dan soluciones aparentemente para nuestro vacío, pero no la encontramos. Realmente es una prédica que nos hará pensar profundamente en lo que estamos viviendo y si te sentís desanimado, triste, con un corazón vacío por enfrentar una vida sin sentido, de mucho dolor, de mucha aflicción, el mensaje hoy te va a traer gran consuelo, te va a traer gran esperanza. Y si por ahí crees que esta vida es todo y es intensa y es linda y todo está bien y no hace falta más nada que esta vida, yo quiero que mires porque posiblemente vas a cambiar de opinión. Me encantaría que Dios toque tu corazón y de hecho sé que así va a ser porque si estás mirando este programa es porque Él así lo determinó. Y si tenés paciencia y te enfocás, dentro de un rato más, dentro de 40 minutos más, puedes tener un enfoque en la vida que puede cambiar el rumbo de tu existencia y tomar una de las decisiones más importantes de tu vida o la más importante, que es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y reconciliarte así, de esa manera con Dios. Espero disfrutar el mensaje, que Dios te bendiga. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Si oyere y oye su voz, no endurezcae vuestro corazón, porque la dureza del corazón impide que podamos oír la voz de Dios. Delante de la gente podemos aparentar muchas cosas, pero la realidad es que somos lo que somos cuando nadie nos ve. El que confesale con su boca dice, pero si creyere de corazón que Jesús fue resucitado entre los muertos, será salvo. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.